¡Suscríbete al canal! El turicentro de Agua Tibia está bajo la administración municipal desde el año 1932 y en época de verano llega a recibir hasta 700 visitantes. En invierno la asistencia se reduce a unos 75 visitantes. Tenemos piscina grande, mediana y pequeñas para niños, los chorros, los peces, los gansos. En fin, y el agua que es muy natural, pues no es reciclado, sino es natural. Esa es la que vienen varias personas en la mañana a relajarse para pasar un buen día. Paulatinamente las autoridades de turno le han invertido al turicentro. Sin embargo, para los visitantes debe mejorar el servicio, especialmente para las fechas de mayor afluencia, que son época de fin de año y Semana Santa. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. Los colores de mi tierra fueron presentados por Pintura Sur. En este momento revisamos el deporte. Padre Toffis, pasión hecha caramelo, presenta. Ana Gabriela Martínez a sus 16 años y su historia al derrotar a la mexicana Samantha Salas y clasificar a la final del Campeonato Mundial Absoluto de Racquetball que se está realizando en Cali, Colombia. Martínez alcanzó el resultado más sorpresivo al derrotar a la tres veces campeona del mundo y número 7 del ranking mundial. Samantha Salas, 2 sets a 1 y parciales de 15-11, 14-15 y 11-9. La jugadora azteca ya había vencido a la chapina en Toronto 2015 en julio del año pasado. El camino de la número 1 de nuestro país se impuso en la ronda de octavos de final a la estadounidense y número 2 del mundo, Ronda Racic, 2 a 1 y parciales de 15-14, 14-15 y 11-7. En la fase de cuartos de final superó 2 sets a 0 a la ecuatoriana Verónica Sotomayor, 15-9 y 15-9. Ahora la final la disputará contra la dos veces campeona mundial y número 1 del mundo, la mexicana Paola Longoria, amplia favorita por su trayectoria. El juego será este sábado. La Asociación de Futbolistas Guatemaltecos, AFG, denunció este día en las redes sociales que varios jugadores del Cobán Imperial recibieron intimidaciones y amenazas previas al partido del domingo cuando visitan Guastatoya. Según comunicado, la entidad tuvo conocimiento que algunos jugadores del cuadro alta verapacense fueron objeto de dichos incidentes, por lo cual solicitaron a las autoridades de la Liga, Federación y del mismo Club Guastatoya tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los futbolistas desde su llegada al estadio, estadía y salida. Posteriormente aclararon que no están responsabilizando a la Junta Directiva del Club Guastatoya por los hechos denunciados. Esto fue lo más relevante del deporte nacional e internacional por una Guatemala en paz. Noticiero Guatevisión, Luis López. Barer Tofis, pasión hecha caramelo, presentó. No se vaya, vienen las inolvidables con su conocida carga de sátira, burla y crítica. Gracias.